Nos vamos a echar un trago, me dijo mi prometida A mi me cayó de extraño, porque ella nunca me vía Llevábamos varias copas, las que le dieron valor Cuando me dijo de pronto, que ella tenía nuevo amor Me dijo que la pidiera, que conmigo se casaba Mal yo no me imaginaba, que otro hombre ya la gozaba Por su amor casi loco quedé, hoy ha muerto ni quiero que vuelva Pero a veces quisiera tomar, pa' borrar poco a poco mis penas Como era recta y bonita, casi a todos nos gustaba A usted le hacía caritas y a mi ella me coqueteaba Yo casi sentí morirme al saber que me engañaba Y con mi mejor amigo, la ingrata me traicionaba Yo ya la tenía perdida, pensé que no había derecho La carga de mi pistola se la sepulte en el pecho La mate, la mate si señor, de su engaño Diosito es testigo Por su amor me echa la perdición, sufro mucho mi querido amigo Gracias por ver el video